Esta noche bailamos, te doy toda mi inventa La noche bailamos, te doy toda mi vida en tus manos Nos tomamos el piso, nada más está prohibido No te dejar el mundo en el exterior, no te dejar el momento por pasar Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, gonna live this night forever Bailamos, te quiero amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, gonna live this night forever Bailamos, te quiero amor mío Te quiero Oh, tonight we dance Oh, like not tomorrow Oh, if you will stay with me Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, gonna live this night forever Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, gonna live this night forever Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, let go